Muy buenas, ¿qué tal YouTube? Hoy estoy aquí en un videotutorial para enseñaros cómo descargar e instalar las libreras en X-Plane 10. Bien, vamos, lo primero, vamos a Internet donde podamos encontrar una web para descargar libreras. Yo he optado por las del 777, ya que es mi avión preferido. Bien, una vez hemos entrado en la página, seleccionamos la librera que queramos descargar, picando el link debajo de la imagen de cada avión. Una vez vamos ahí, tenemos que estar registrados en la web para poder descargar los archivos. Yo ya estoy registrado, así que vamos a descargar y ya veis que el tamaño no es muy grande, pero irá bien. No digo que esté 100%, por dentro y todo, pero por exterior se vería con claridad. Bien, vamos a descargar, la descarga se va a efectuar en un minuto más o menos. Y mientras, nos vamos a Aplicaciones. Donde vayamos a Aplicaciones vamos a ver las libreras donde están situadas, vamos a ir preparando esto. Donde tenemos todas las libreras del 200 y 300, que se pueden ver aquí, solo que al abrir X-Plane 10 tendremos que especificar qué tipo de avión queremos abrir. Una vez realizada la descarga, vamos a Finder, donde en descargas encontraremos el archivo comprimido en ZIP. Una vez lo descomprimamos, tendremos que trasladarlo a la sección de libreras del avión 777. Es así de fácil. Una vez hecho, ya podemos cerrarlo todo y abrir X-Plane 10. Yo, por ejemplo, como os estoy diciendo. Bien, una vez cargado el X-Plane 10, cargo al otro lado, que era el 8-3. Vamos, Finder, cogemos el 200 LR, junto a la librera de la Air France de la Concept. Abrimos el álbum, finalmente. Bien, finalmente, una vez se nos haya cargado el álbum, comprimimos que las libreras funcionen correctamente. Y si es así, no se habrá beneficiar ningún aportamiento. Como podéis ver, la librera funciona correctamente y no se habrá beneficiar ningún aportamiento para este. Y si es así, no se habrá beneficiar el álbum, comprimimos que las libreras funcionen correctamente. Vamos, hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!